Atención, vengo a mostrar algo que sin duda alguna te va a interesar Si tienes un suscriptor de mi canal, supongo que habrás disfrutado por lo menos una vez de alguno de mis directos Pues actualmente los estaré haciendo todos en Twitch Con un horario de martes a viernes de 3 a 5 de la tarde Hora francesa, hora española, sirve cualquiera de las dos Así que no te pierdas de mis directos allá, serán directos de 2 horas, muy variados Mayormente de Brawlhalla, bueno mayormente no, siempre serán de Brawlhalla Ya sea rankeando, jugando con subs o en propios torneos Hace muy muy poco tiempo Brawlhalla lanzó una actualización Que incluía al nuevo personaje Mako, Katars, Greatsward Creo que todo el mundo está enterado de esta hermosa noticia Si juegas al juego por lo menos una vez a la semana sabrás que salió este personaje Pero acompañado de este personaje salieron unos cambios de balance bastante curiosos Para los que no sepan que es un cambio de balance es cuando mejoran o empeoran cierta arma, movimiento o personaje Dentro del propio juego, por ejemplo nerfearon aquellas armas pesadas Nerfear es el término utilizado para cuando empeoran un arma Por ejemplo en la última actualización nerfearon, o sea empeoraron la lanza cohete Nerfeando su, obviamente rotísimo, que estaba rotísimo El Neir o Neutraler o ataque neutral en el aire básicamente El punto es que hicieron un montonazo de cambios a las armas Y quería hablar de esto en un video tarde o temprano Como lo dije en Brawl News, iba a hablar tarde o temprano de videos de este estilo Así que iba a hablar tarde o temprano de este tipo de cambios de balance Así que vamos a hablar de un poquito de ellos por arriba Haciendo un resumen rápido Nerfearon o empeoraron aquellas armas pesadas Hacha, martillo y lanza cohete Generalmente no creo que hayan empeorado ningún otro arma Tengo entendido que a la Grey Sword también le hicieron un par de cambios Pero realmente son cambios tan insignificantes Que no creo que valga la pena mencionar los cambios que le hicieron a la Grey Sword Por otro lado tenemos a las armas rápidas Especialmente a los Catars En la salida de Jaiyun habían empeorado muchísimo a los Catars Haciendo que muchos de sus combos que se basan en matar O sea que matan Ya no funcionen Ya el ángulo del downlight no sea el correcto Por ende no puedes dar el recovery que mataba muy fácilmente Este era uno de los Ritz más utilizados No solo por jugadores casuales sino por profesionales Para matar a los oponentes Y dañaron completamente este arma Fomentando el meta ¿Qué es el meta? El meta es cuando Cuando por ejemplo Cierta arma o cierto personaje Es más utilizado Que el resto de personajes Como es el caso de las armas pesadas Tanto en 1 contra 1 Como en 2 contra 2 Tanto la hacha como el martillo Como obviamente el cañón Como obviamente la Grey Sword Como obviamente la hacha Estaban siendo utilizadas muchísimo En estos dos modos de juego Tanto 1 contra 1 Como 2 contra 2 Siendo armas que eran muy muy abundantes Especialmente porque habían mejorado muchísimo el cañón En la actualización de Jaiyun Lo habían puesto extremadamente roto Incluso yo llegué a jugar cañón en esa actualización Y de hecho yo llegué a diamante En 2 contra 2 Con ese personaje Sidra La cosa es que el cañón en su momento Estaba extremadamente roto Extremadamente fuerte Eso era el caso de la actualización de Jaiyun Como dije antes Eso es algo que lo hacía injugable El juego básicamente No podías rankear en paz Porque siempre te encontrabas a alguien O con Jaiyun O con cañón Obviamente también con martillo Obviamente también con rocket Obviamente también con muchísimas otras armas pesadas Que fueron las que cambiaron en la reciente actualización Ya yendo directo al plano Estuvo muy mal lo que hicieron en la actualización de Jaiyun Porque no solo remataron el meta El meta como dije Es cuando un arma o un personaje es más jugado que el resto O también cuando es utilizado por muchos jugadores profesionales Como es el caso del martillo Como es el caso del hacha En su momento Estas 4 o 5 armas pesadas Eran el meta Eran lo que estaba por así decirlo De moda en el juego No había ningún otro arma Tú no veías a nadie con catarse No veías a nadie con espada Ni con arco Ni con armas Relativamente Ligeras Los blasters son una excepción Porque realmente no es un arma pesada o larga Es sencillamente un arma de larga distancia Por ende no es un arma que hayan cambiado mucho En las últimas actualizaciones Obviamente se ha recibido nerfeos Y bufeos Etcétera Pero si quieren ver los cambios De balance Detallados Y traducidos al español Les recomiendo que vayan a ver Brawl News Que está acá abajo en la descripción Ya dejando eso de lado Vamos a hablar de la última actualización La actualización que hicieron ahora mismo con Mako ¿Qué hicieron? Empeoraron las armas pesadas Nerfearon las armas pesadas Y bufearon O de cierta forma Arreglaron los catars Que habían destruido En la actualización de Yayun Como no Estos catars no solo salieron ganando Porque Si Salieron ganando Realmente estos catars salieron mejor De como estaban antes del nerfeo de Yayun Así que técnicamente Bufearon los catars Por otro lado Hicieron muchos cambios en las armas pesadas Como dije anteriormente Por ende Actualmente Lo que es el meta Es Las armas ligeras Bueno son las armas ligeras Como es el caso De los catars Actualmente Tú no vas a ninguna otra partida Por ejemplo En dos contratos Siempre te vas a encontrar alguien con catars Porque es el arma que está siendo meta Actualmente Es un arma Super utilizada Actualmente Si nos vamos a las páginas De Brawl Jala De estadísticas Notaremos obviamente Un aumento en aquellos personajes Que llevaban catars Un aumento de personas Que lo juegan Porque es un arma Que actualmente Está fuerte Así que tiene bastante sentido Obviamente Este tampoco arregló Ningún meta Porque si El martillo La hacha La rocket El cañón La great sword Y etc Siguen siendo armas Muy utilizadas Pero esto yo considero Como un primer paso Para un Brawl Jala Como estaba antes Un Brawl Jala Más variado Un Brawl Jala Con armas Muy, muy, muy Balanceadas No es el caso Actualmente La great sword Está muy mal La El cañón Está muy mal Los blasters Están muy mal Son armas Que están actualmente Rotas Desbalanceadas Y que Obviamente Te dan cierta ventaja Contra la oponente Si eres tú Quien las lleva Así que Dentro de mi opinión Personal Esto fue un gran paso Para traer un Brawl Jala Más cómodo Y mejor para todos Porque las armas pesadas Además de la jugabilidad pasiva Eran dos cosas Que se estaban resaltando Mucho dentro de la comunidad O dentro del propio juego Como lo he dicho Cientas de veces Los jugadores pasivos Estaban en todos Putos lados Pero desde la última actualización Las jugabilidades Han ido cambiando lentamente Me he encontrado Con muchos menos jugadores pasivos Tanto en ranked Uno contra uno Como en dos contra dos La gente ataca mucho más Y es mucho más rápida La hora de jugar Esto da O abre las puertas Para un Brawl Jala Mucho más tranquilo Normal y divertido Dentro de mi opinión Dime acá abajo En los comentarios ¿Qué opinas de la última actualización Y de los cambios de balance? Como dije Los cambios de balance Por completo Están dentro de Brawl News En el último video que subimos Donde explicamos un poquito Obviamente con Jesus Que es el canal de noticias Explicamos un poquito Lo que vienen siendo Los cambios de balance Y porque La actualización Me parecía A mi personalmente Muy muy correcta Me parece genial Que hayan cambiado La mayoría de cosas Hayan mejorado Muchas armas Empeorado Las armas que necesitaban Empeorar O nerfear Yo estoy muy contento Con esta actualización Y dime en los comentarios Si tú también lo estás Así que ya me callo Por 10 años Y vamos Con el outro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!